Y bueno, vamos a entrar también a otro tema que nos parece muy muy importante, es lo que vivimos el día de ayer. Ayer estuvimos en la marcha de los 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pudimos estar por ahí y pues ver una manifestación de miles y miles de personas las autoridades de la Ciudad de México han dado una cifra de 10 mil personas. Pues no, yo creo que eran entre 20 y 50 mil asistentes. Era una marcha realmente enorme, enorme. Y pues vimos, vimos las expresiones de normalistas, de las normales rurales de todo el país. Vimos también pasar a gente de las instituciones de educación superior, de la UNAM, de la UAM, la gente del SITUAM, del STUNAM, pues la gente del PRT también, de Flaxo, de Atenco, de la Sexta y de varios otros lugares e instituciones también a nivel nacional y de movimientos también pues que han acompañado a lo largo de 10 años. El Politécnico Nacional también estuvo ahí presente de estos 10 años de manera fundamental también que han sido para incluso los padres también cuando en parte del discurso pues agradecieron a todas estas organizaciones y movimientos que los han acompañado a lo largo de estos 10 años. Y una situación que pues nos llamó la atención fue pues esta situación de que vimos muchos muchas manifestaciones y carteles en torno a esto que fue el Estado, fue el Ejército y pocos, ¿no? Pocos, pero así prácticamente pues muy pocos fue Peña Nieto, ¿no? Muy, muy pocos. Él prácticamente también pues se le ha exonerado. Él era pues el jefe de las Fuerzas Armadas y prácticamente pues ha desaparecido también el de estas demandas de quiénes serían los responsables y si vamos a seguir hacia el siguiente sexenio pues con este tema pues él casi ha desaparecido también como de las demandas. Y algo que yo empecé a ver ayer en esta manifestación también es algunos, algunos reclamos y algunos carteles en torno pues fue el Ejército, fue el Estado, pero también fue el narco. Y también, por supuesto, implicadas algunas probablemente autoridades estadounidenses pues en este tráfico de drogas. Ayer lo empecé a ver y pues eso también pues nos ha llamado la atención que se ponga también en el centro como parte de esta situación que vivimos hace 10 años. En un caso pues que no está cerrado, es una herida que seguirá abierta y que hay que abordarla de otra manera hacia el siguiente sexenio y eso esperemos que así ocurra. Y bueno, estuvimos monitoreando después de la marcha algunos noticiarios como estaban dando el tratamiento, lo que se volvió incluso tendencia y pues era lamentable que el 97% de los medios de comunicación y que también será algo que estaremos abordando ahorita en unos minutitos, quedamos de entrar a las 10 y cuarto a la mesa, estaremos abordando el trato que se le ha dado pues desde los medios de comunicación y desde la oposición pues al caso de Ayotzinapa y ayer el 97% de las estaciones lo que decían era que había sido una marcha violenta, que había habido vandalismo y realmente lo que vimos fue una marcha de miles y miles de hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores pues manifestándose por una herida que decimos sigue todavía sangrando y era un grupo, un grupo pequeño que ustedes ya saben iban de negro y que pues sí llegaron a ser algunos destrozos. A mí me tocó presenciar desde donde estaba yo ubicada pues esta situación, estas explosiones que hubo a Sonora Grill, a este restaurante pues que también tiene una historia particular en nuestro país y me tocó ver, me tocó ver esas pues esas explosiones que aventaron ahí, pero era un grupo pequeño frente a los 20, 50 mil personas que estuvimos ahí en la marcha, sin embargo pues parecía que eso era lo importante y eso era lo que estaba difundiéndose y pues eso tiene una intención, ¿no? O sea, hay mucho enojo por supuesto, hay reclamos realmente fuertes que se están haciendo a la administración del presidente López Obrador, también a la administración de Enrique Peña Nieto, pero y sí, hay mucho enojo, pero me parece que puede haber un enojo que es por supuesto, por supuesto muy genuino, pero también puede haber compañeros y compañeras que son pagados y que justo el objetivo de que estén ahí en las marchas y no es la primera vez, ¿no? Digo, llevamos pues muchos años y a mí me tocó muchos años ser activista en la UNAM y pues ver también el comportamiento de varias y varias compañeras pues que tenían la intención de generar y de generar pues destrozos y esa pues parece que también era lo importante el día de ayer y ser la nota, ¿no? Y así, así, en algún momento se hizo trending topic número uno y uno veía cuál era la tendencia y era pues la marcha violenta, los destrozos que se habían hecho en torno a los 10 años de Ayotzinapa y también decíamos en los medios de comunicación a través de la radio que pues uno puede escuchar en los diferentes noticiarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!